parece mentira que casi todos los vídeos cuando hablamos de los negocios biotecnológicos decimos que hay como abundancia de capital y hasta ahora siempre el tono ha sido súper positivo piensen que el 2020 se invirtieron 40 mil millones de dólares en la industria pero podría tener algo malo el que esté el capital abundando en realidad la respuesta es sí cuando pasan este tipo de cosas que diferentes segmentos de la industria la que sea en este caso le tocó a la biotecnología por la pandemia probablemente se vuelven populares inversionistas que no son especialistas empiezan a invertir en estas compañías como nuestras compañías son complejas tienen desafíos técnicos regulatorios de propiedad intelectual de desarrollo científico tan complejos tan difíciles los inversionistas menos sofisticados no son capaces de discernir cuál es una oportunidad que tiene un riesgo razonable para el retorno que están prometiendo en ese contexto entonces empiezan a recibir dinero compañías ideas proyectos startups que no necesariamente lo necesitan o si es que lo necesitan no van a saber usarlo de la manera correcta y empieza a ocurrir que se empieza a inflar la burbuja todos hemos escuchado de la burbuja de la puntocom cuando se reventó el mercado porque todos pensaban que con el puro hecho de tener un sitio web en internet y vas a tener ventas gloriosas lo que no se materializa por lo tanto están los emprendedores buscando capital están los inversionistas con apetito para invertir se conectan y aquí empieza a quedar lo que se dice en buen chileno un poquito la crema qué pasa una compañía administrada de manera prudente sabe que sus próximos pasos son tal y cual saben cuánto dinero necesitan y más o menos estiman cuánto tiempo se van a demorar ahora que saben que hay mucho capital dando vuelta empiezan a prometer más de lo que pueden cumplir porque si se consigue más dinero entonces se distribuye su atención y su energía en más tareas dijeron que ya van a ser x y ahora con más dinero van a ser x y y z pero no sólo eso la presión por los que quieren invertir es tan grande que se acercan inversionistas y le dicen pero abre la ronda o levanta más dinero déjame entrar yo quiero ser parte de esta historia y es cuesta mucho decir que no cuando uno sabe que al otro lado puede venir un monte importante de recursos que de buena fe a mí me gustaría utilizarlos para la compañía pero tercero y donde empieza todo a comprimirse es que para que se pueda justificar que entre más dinero yo tengo que subir la valorización de mi compañía más rápido o en menos tiempo porque si no lo hago entonces me estoy diluyendo mucho por dinero que en realidad no voy a necesitar tan pronto y ahí ocurre como el fenómeno de la compresión el tipo dijo que iba a ser a necesita tantos millones le ofrece mucho más entonces dice que va a ser a y b y como necesita que entre más plata para hacer a y b entonces dice que eso lo va a ser más pronto y empieza rápidamente a pillarse la cola no le resulta la compañía falla empieza a pasar esto más y más y más frecuentemente y entonces la burbuja se desinfla que es lo menos tortuoso o explota que es lo más tortuoso ahí caen las bolsas y queda la escoba sin embargo solamente los que estuvieron haciendo su trabajo en forma dedicada consciente y responsable y la ciencia los acompañó con buenos datos pueden seguir jugando y los otros ya no van a poder conseguir el capital que antes abundaba porque actuaron de manera imprudente por lo tanto si se ven tentados a tomar más dinero del que realmente necesitan piénsenlo bien porque eso puede ser un beneficio hoy pero quizás un gran dolor mañana invertir o emprender en biotecnología no es un negocio fácil muchos quieren escuchar las noticias positivas y quedarse con un lado de la moneda la otra cara es más oscura pero es importante conocerla y eso solamente lo puedes recibir aquí en CH Bionegocios inscríbete y conversemos de lo bueno, de lo malo y de lo motivante de la biotecnología y y y y